¡Hola, hola gamers! ¿Cómo están? Les saluda César y hoy les tengo un first look de este juego llamado Magica, Wizard Wars, que estuvo en beta por un buen rato, pero hoy 28 de abril, bueno hoy es un lanzamiento oficial, así que no ocupan llave para descargarlo. El juego está en Steam, pesa menos de 1 GB, creo que son 900 MB, entonces sí, en una o dos horas lo descargan, pues bueno, este es juego de magos, entonces aquí vamos a lanzar hechizos a otros jugadores porque esto es puro PvP, entonces bueno, vamos a darle, no sé por qué, no puedo darle click a esto, bueno será porque soy noob, esta sería mi primera partida, pero no puedo darle aquí un dice Mastery tampoco, que raro, entonces ni modo, vamos a darle aquí un dice Play. Y también estuve revisando y el juego no está en español, está en todos los idiomas, menos en español. Ok, entonces estas son las opciones, ¿ve? Tenemos el Training Ground, aquí dice Practice Your... ok, yo creo que vamos a darle aquí a Training y después aquí. Ok, Training Ground, Joining dice. Bueno pues, creo que uno escoge qué elemento utilizar, ¿ve? Ahí están los elementos, ¿ve? Ok, entonces somos este maguito, feíto, y nos movemos con click izquierdo. Ok, entonces si se fijan aquí tenemos un montón de... de poderes. Si apretamos la Q sería como que el agua. Ok, ya salió una esfera, pero ¿qué hace esa esfera? Aquí dice Available Spell Type. Ok, entonces este tutorial. Ok, entonces aquí dice Q, Q, Q y después mantener el click derecho y dice... Ok, entonces miren, ve, ya apreté una vez Q, si apretó Q otra vez salió otra pelotita. Apretó Q otra vez, salió otra. ¿Cuántas hay ahí? Pero yo solo veo dos. ¿Apreto otra vez? No, no puedo. Ok, que si se fijan, tengo un buff verde. Ok, entonces para gastar esto es con click derecho. Ahí está, podemos combinar los elementos entonces. Pero lo primero que tenemos que hacer es Q, Q, Q. Ahí está, entonces tirar solo a este muñequito creo. ¡Ay, miren, ve! ¡Le oriné encima! Vamos a darle otra vez. ¡Oh, lo podemos mantener apretado! ¡Qué loco! ¡Miren! ¿Cuál bombero va? Ok, entonces vamos a darle ahora con la F. ¡Ay! Y hay que mantener apretado la rueda del mouse. ¡Qué raro! Ok, entonces sería F, F, F. Este sería el fuego. ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Olé! ¡Wow! Esto es puro combo entonces. ¿Pero qué pasa si apretó F, F, F y luego click derecho? Ahí está, ¿eh? Ok, entonces como que todos los elementos pueden hacer eso. Pero si yo apretó la rueda del mouse, hace esto. Ah, ok. Ahora quiere que... Beams. Ok, esos son un... Como que... Rayo láser. Este, click derecho. ¡WTF! ¡Miren, ve! ¡A lo cíclope! ¡Bloom! ¡Lo atravesé! Ahora dice... ¡Ah, ah, ah! ¡Impactrueno! ¡Ah, ah, ah! Yo creo que podemos combinar los elementos. Bueno, eso lo dije al principio, ¿va? Eh, click derecho. ¡Ay, miren, veanlo, Pikachu! ¡Pikachu! Ok, hoy podemos tirar piedras. Con D. D, 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 D. Click derecho. ¡Ah, miren, ve! ¡Lo carga! ¡Bum! ¡Y pues yo me caigo! Ok, esto está muy interesante. Ahora vamos a probar algo. Si aprieto la Q. La W y la E. Y aprieto click derecho. ¡Ay, bien, miren! ¡Oh! Ok, si aprieto... A, S, I, 2 y F. Y aprieto click derecho. ¡Wow! Vaya, hasta crecieron flores, ve. ¡Wow! ¡Qué montón de combinaciones hay aquí! ¿Y qué será esto? Miren, ya lo vamos a ver más adelante. Porque aquí como que hay más... Skills, ¿va? Ok, vamos a darle ahorita. Se aprieto... ¡Oh, ok! ¿Saben qué? Hagamos esto primero. Spell types. Ok, shield, escudo. Ok, si aprieto la E. Y luego... Click derecho. ¡Oh! Un escudo, miren. ¡Ole! Jeje. Ok, entonces... Podemos poner un escudo y luego tirar piedras, parece. Y pues de D. Y luego click derecho. ¡Oh! Un escudo de piedra. ¡Oh! Ya entendí entonces. Ok, si aprieto F. Que sería el fuego. Y luego... E, E. Ok, solo podemos poner la E una vez. Aprieto click derecho. Ahí está, ve. Un muro de fuego. Esto está muy interesante. Ok, ahora sigamos... ¡Oh! ¡Bombas! What the fuck? Ok, si aprieto la E. Luego la... ¡Oh! No era la E, carajo. Ok, ok. ¿Cómo era la cosa? Ah, sí, sí. Primero era la E. Luego la D. Y luego la S. Y aprieto click derecho. ¡Oh! Esto es como un escudo que hace daño. Bueno, explota. ¡Oh! Y podemos pegar con la espada también. ¡Wow! Esto está muy, muy loco. Ok, entonces ahora... Apretar E. S. Y F. Click derecho. Alí, ese es el... Eso va a explotar. ¿Por qué no explotó? Storm, ok. Eh... E. A. Bueno, es que hay muchas combinaciones, gente. Muchas combinaciones. Me voy a confundir. Ok, si me paro aquí, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Exploté! ¡Ja, ja! Me estoy quemando. Soy estúpido. Ok, Wards. ¡Ay! Podemos poner Wards también. ¿Quién? ¿Quién lo diría? Ok, entonces vamos a poner Wards con la E. Después la S. Y luego la F. ¡Oh! ¡Qué carajo! Era con la rueda del mouse. Otra vez. E. S. F. Rueda del mouse. Ok, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve esto? Ay, debía haber leído. Full Wards. Buen casting, Wards. Es como un tipo de escudo también. Ok, entonces vamos a darle E. S. Rueda del mouse. Listo. Ok, creo que yo voy a hacer esto un poquito más rápido. ¿Por qué? Me estoy tardando. ¡Ay! ¡Anda una armadura! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh, oh, oh! ¡Enemigos, enemigos, enemigos! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué activé eso? ¡Ay, si se... No le hago nada! Ok, ok. Pongamos fueguito mejor. ¡Quémense, nalgas! Casi muero. Ya voy a morir. ¿Qué? Por andar parando meneas cosas. Este... ¿Vieron que me puse una armadura? ¡Qué sexy! Ok, apretó la E, luego la F, y después la Q, y después la rueda del mouse. Ok. Completed. Speed of Wards. Ok. Este, ahora... E, R, Q. Otro ward. Ok, ok. Ok, hagamos esto un poquito más rápido, por favor, por favor. Ok, ya me voy a morir. ¡Oh, mire, me estoy curando! Muy bien. Vamos a hacer eso otra vez. Era escudo. Y después, W. Esta me estoy curando, eh. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, elemento opposite en... ¿Qué es esto? Life and death. Ok. Entonces, apretamos la W y luego la S. Podemos cancelar Buff. Porque tenemos elementos opuestos. Por ejemplo, hielo y fuego son opuestos. Entonces, si yo apreto la R por accidente y yo quiero cancelarlo, voy a apretar la F, que es el fuego, y se cancela. ¡Oh, miren! ¡Ja, ja! Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, entonces... Vamos a cancelar el trueno, parece. ¡Oh, what the fuck! Ok, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, el shield para cancelar el shield es... ¡Eh, eh! Y cancela otra vez. ¡Healing! Pero creo que hay healing... ¡Oh, miren, ve! Así nos podemos curar más fácil. Ok. ¡Ah, hay que mantenerlo apretado! ¡Miren, ve! ¡Wow! ¡Qué montón de cosas podemos hacer! Ya... Ya se me olvidó todo, más bien. Ok. ¡Oh, podemos apretar clic derecho y va a hacer algo! ¡Oh, podemos curar! ¡What the fuck! ¡Oh, qué completo está este juego! ¡Ay, ay, ay! ¿Vieron eso? Si mantengo apretado el clic derecho, hace esto. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Magos que pelean con la espada. Estos son como unos Gandalf. Ok, entonces si aprieto la D y luego el WW, clic derecho y... ¡Oh! Creo que lo curé, más bien. Healing, ok. Bueno, este combo ya me lo sabía. Ok. Ok, si me paro... ¡Oh, me curo! Ok, ok. Entonces ahora la E, la D y luego la F. La F y la W. Ok. Este es como un muro que cura o qué? Seguro. ¡Ay, miren que creció! Flores. ¡Weapons! ¡Armas! No me digan que podemos crear armas. No, 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 no. No creo. Ya debería demasiado. Bueno, solo me está enseñando a pelear, pues. Clic derecho, clic derecho. Si lo mantengo apretado, hace... Esto. Ok, eso era todo. Ok, ¿cómo me voy ahora? Ok, ¿cómo me voy? Ok, ahora vamos a revisar esto. Si aprieto uno, ¿qué hace? ¡Oh, miren! Ahora corro más rápido. Ok, un sprint. Ahora si aprieto de dos. Ups. Clic derecho ahí. Ok, hace eso. Y, pues, bueno. Yo creo que ya vamos a salir... Salirnos del tutorial. Vámonos... No sé cómo terminar el tutorial. Pero bueno, vamos a darle aquí donde dice Play. Vamos a darle aquí donde dice Soul Harvest. Aquí dice Kill Monster and Harvest Your Souls. Ok, entonces... Bueno, entonces este es como un PvP. Pero también va a haber monstruos. Ok, entonces yo creo que me va a ir muy feo porque... Son muchas combinaciones, carajo. Y yo soy... ¿Y yo por qué yo soy rojo? ¿Cómo cambio de color? Ok, entonces... Oh, sí. Como que uno puede cambiar de armadura, eh. Bueno. En seis, cinco, cuatro. Ok. Deseenme suerte, Game. Ok, ok. Esto no está nada fácil. No está nada fácil. Se requiere mucha práctica. Entonces, primero hay que ir a matar... Soul Weekender. Ok, entonces tenemos que destruir esta cosa del enemigo. Y para hacer eso, tenemos que atacar... Bueno, sí. Matar monstruos. Para conseguir sus almas. Al conseguir almas... Ups, ups, ups. Debilitamos el... ¿Cómo se llama? El... Ups. Ok, ahorita lo estoy curando. Bueno, bueno. No soy tan... Malo todavía. Ok, entonces como que... Vamos en grupo. En parejas. Mierda, 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 mierda. Congérense, nalgas. Mierda, mierda, mierda. Ay, dispara para allá, César. Ok, ok. Bueno. Soy un healer. Soy un healer. Ok, vamos a darle impact trueno. No, no, no. ¿Saben qué? Vamos a apretar la E, la F y luego... Ya. Pues, teleport... Acquire. Ok, este es un MOBA. A ver si se fijan. Mucho cuidado, César. Mucho cuidado. Ok, ok. Yo ya muero, ya muero. Ups. No sé cómo curarme todavía. Vamos a curar a este equipo. A los dos. Ah, bueno, pues. Ok, ok. Tranquilos, tranquilos. ¡Oh! No tenía que atacar a ese. Es como un... Es como... Un amigo. Un amiguito. Ok. Estos tipos, miren cómo ponen escudo. Ahí está Gandalf. ¿Ves? Ups. Qué pendejo que soy. Estoy atacando a mis amigos. Entonces, después del autoataque aquí. Cuidado, cuidado. Ya muere, ya muere. Miércoles. Quítate, quítate, César. Quítate, 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 quítate. ¡Oh, carajo! ¡Morí! Ok, dice que me maté solo. Pues no sé cómo. ¡Oh, what the fuck! Me estoy quemando. Ok, esto no está fácil, gente. No está fácil. Ok. Ok, ok. Uno se puede... ¡Oh! Aquí hay otro jugador. ¡Oh, carajo! Ok, curate, curate, César. Y anda, ayuda. ¡No, no le di! Tranquilos, tranquilos. ¡Viene, dele, 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 dele! Ok, ok, tranquilos, tranquilos. Ok, vamos a tirarle una piedra a este. ¡Pum! Estos tipos, miren cómo ponen piedras. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muero, mero, 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 carajo! ¡Muero, mero, 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 mero! ¡Cúrese, cúrese, cúrese, cúrese! Vamos a curarlo, vamos a curarlo, vamos a curarlo a este. ¡Ay! Ok, lo estoy curando, lo estoy curando. ¡Pero no se deja! ¡Qué difícil está esto! No es nada fácil. Ok, ya. Ya llegaron los compañeros, pues. ¡Démele, pues! ¡Motémoslos! ¡Fuck! ¡Qué mal rango tiene esto! ¡Uy, uy, uy! Ok, vamos a quemar a estos putitos. ¡Dejen de huir, nalgas! ¡Ah, miren ese tipo anda armadura, eh! Ok, murió, lo maté. Lo maté. ¡Ay, me están quemando las nalgas! Ok, vamos a usar hielito ahorita. Vamos a usar, ayúdale, dime. Ok, ok, le estoy dando, le estoy dando. Ok, murió, murió, murió. Y yo también, yo también, yo también, yo también. Muero, 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 muero. Ok, murió, murió, murió. ¡Uh, uh, uh! Gracias, 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 loco. Vamos a ayudar a este. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Me están dando! ¡Oh, what the fuck! ¡Miren, me invocaron eso! ¿Qué es eso? Ok, ahí morí. ¡Wow, qué relajo, vieron! ¡Fuck! ¡Wow, wow, wow! Bueno, esto está muy difícil, gente. Vamos, pues. Ok, entonces, como que nuestra base también ataca. Vamos a agarrar estas cosas, que no sé qué son. Este... Ok, vamos a... ¿Qué hacemos ahora? Uy, no. No quiero ir solo. Ok, viene uno, ¿eh? Muy bien. Muy bien, véngase, véngase. Vamos a... Como que el fuego es bueno. ¡Qué hace este maldito! ¡Me atacó! Ok, entonces uno cuando lleva buff, como que se vuelve más lento. Perdón, amigo, te estoy quemando, pero no te vas a morir. No te preocupes. Bueno, gamers, estamos a punto de ganar esta partida, ¿eh? Ya estamos destruyendo el Nexus, sería. Está la vida del... ¿Cómo que se llama el corazón del enemigo, vaya. Vamos, vamos. Voy a llegar, voy a llegar. Ahí están mis compañeros, ¿ve? Ok, ya a explotar. Solo falta un poquito. Vamos a pegarle una piedrada nada más. Ahorita, ahorita. Y... ¡Bum! Ahí está. Ok, ya. Eso de todo, ganamos. ¡Victorious! Y pues, gente, espero que les haya gustado este juego. Recuerden que el juego, bueno, es gratis. Lo pueden descargar desde Steam. Pesa menos de un giga. Entonces, a probarlo, ¿va? Si son fans de los... ¡Ay, me sacaron! ¿Ve? ¡Oh, terminé el tiempo! Y pues, sí. Espero que les haya gustado. Si así, denle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Entonces, me despido. Y como siempre le decimos, no tengan like. Bye. Bye.